Postrado en una silla de ruedas, con una venda en la cabeza, la mitad de su cuerpo incontrolable por el Parkinson y su rostro entristecido por la soledad, el señor Bernardo Martínez Rodríguez pide la ayuda de la comunidad para tener algo que comer y ropa que le pueda servir o simplemente alguien que le haga compañía. La soledad, más que todo, la soledad es la que mata a uno moralmente y físicamente. Bueno, como yo, en lo personal, yo creo que estoy solo, hijo, estoy solo. Este hombre de 57 años, quien anteriormente se dedicaba a atender personas con fracturas, esguinces o dolores musculares, ahora ha caído en una pequeña silla de ruedas, su única amiga ante la necesidad, la que lo lleva diariamente hasta el crucero de Perú y Yucatán de 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde para implorar la ayuda de la ciudadanía. A las 5, a las 4 o a las 6. Cuando así está muy pegada la cosa, pues me quedo, sí, un rato más. En las mañanas, ¿cómo le hace para levantarse de la cama? No hay nadie que lo ayude, usted solito se pone en su silla. Sí, yo solo aquí agarro el walker y luego ya me siento en la silla. ¿Hay algo más que le hace falta? Pues me la paso solo, casi siempre. A veces, cuando me va bien, como dos veces, bien comido. Y en veces como una vez. Me siento a gusto, me siento a gusto que venga a verme, porque pues no cualquiera viene, sí, con ropa, comida, con lo que dicte su voluntad.